Tambores, tambores en lo profundo. Las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. La cima de su civilización. Hazlo lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas. Do your best. Hazlo lo mejor que puedas. I have to think about it. Tengo que pensar en ello. Mañana es el gran día. Tomorrow is the big day. Mañana es el gran día. Do what you think is right. Haz lo que creas correcto. No dije que lo fueras. No dije que lo fueras. No dije que lo fueras. Ahora el anillo es tuyo. Esto te va a encantar. Te va a encantar esto. You're going to love this. Esto te va a encantar. Te va a encantar esto. They have taken everything. Se lo han llevado todo. La decisión ha sido tomada. La decisión ha sido tomada. The decision has been made. La decisión ha sido tomada. Please don't talk like that. Por favor, no hables así. As if you didn't know. Como si no lo supieras. I want you to be my wife. Quiero que seas mi esposa. This is what we want. Esto es lo que queremos. Me da gusto por ti. Me da gusto por ti. I'm glad for you. Me da gusto por ti. No es lo que quería. No es lo que quería. No es lo que quería. Espero que no les importe. Espero que no les importe. Nada más un té. Just a tea. Thank you. Nada más un té. Gracias. Gracias. You know what I mean. Sabe a qué me refiero. Sorry about last night. Perdón por lo de anoche. Pero... Es un asunto de familia. Junto con todas sus posesiones 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 I hope we meet again Espero que volvamos a vernos We will do it, Joey Lo haremos a tu manera Es un asunto de familia It is a family affair Es un asunto de familia Yo me encargaré de todo Yo me ocuparé de todo Yo me encargaré de todo Yo me ocuparé de todo I'll take care of everyone Yo me ocuparé de todo